que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa mi gente se salen así que en la casa perro una vez más quedándole todo el corte y todo el culi y todo el flow hermano como siempre las video reacciones matando 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 ya hermano como siempre partir agradeciendo 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 como siempre hermano siempre 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 los comentarios los likes los suscriptores hermano la gente que comparte los videos bacán hermano somos un poquito más allá así que démosle el corte y el calling y el flow hermano y compartamos la ola que conozcan a los cabros que están surgiendo hermano que están tirando para arriba que quieren ser artistas vamos y le damos su corte y los tiramos para arriba hermano y no estamos ni ahí con esos hueones que ya están allá todos esos que se los llevan preso hermano para andar hueando en los autos esos hueones ya no estamos ni ahí con esos hueones tiremos a los cabros que están abajo aquí abajo tirémoslos para arriba para que lleguen allá y después se los lleven preso para andar hueando en los autos hermano ya dejémonos hablar hueón hermano y vamos a ver las reacciones vamos a ver de qué se trata esto me mandaron un videito al brother si no me equivoco del norte si no me equivoco es de copia po si no me equivoco si no me equivoco corríjanme ahí hermano de donde el brother ya esto es jmc así que vamos a ver qué pasa esto se llama boquita de caramelo me parece que es reggaeton hermano bueno pero vamos a ver qué pasa dale tu corte perro baby por ti yo llego a tocar el cielo baby tú para mí no eres un juego oh el meocorte hermano yo llego a tocar el cielo oh el meocorte hermano me gustan tus ojos tu boca de caramelo me gusta como el viento chica con tu pelo como tú una y otra con esa sonrisa me vuelvo loco cuando tu boca conmigo choca estoy esperando que me tire luz verde tu boca te provoco tu cuerpo a mí me pone loco yo me desenfoco si no estás conmigo oh hermano este es palo esto es palo seguro hermano lo que sí me di cuenta que el brother canta el brother canta con mucho espacio hubiera sido genial que en esos espacios hubiera rellenado con un delay hermano ahí le hubiera quedado la raja hermano al tema porque tiene mucho espacio y esos espacios no los rellenó sino que le tiró una voz por detrás me vuelvo loco aunque no ha sido fácil robarte una mirada a ti mujer sencilla por ti voy a doscientas millas ese off y tu fragancia todo te combina eso baby por ti yo llego a tocar el cielo oh el meocorte hermano oh el meocorte hermano oh el meocorte hermano voy a bajar la playa hermano tu boca de caramelo me gusta como el viento choca con tu pelo me gustan tus ojos tu boca de caramelo hoy estamos acá en los lácteos me gusta con tu pelo una noche contigo yo quiero embriagarme sin preocuparme del tiempo esta gorda ven así no importa si estar de contigo no hay punto aparte déjame sentir toda tu parte para merezarte déjame besarte muero por tocarte como tú no hay otra con esa sonrisa ponte loca haces tocar el cielo juntos prendemos el vuelo baby por ti yo llego a tocar oh esas tomas están bacales hermano con la puesta de sol atrás baby tu para mi no eres un fuego si a poquito a tu cuerpo yo me veo baby contigo todo esto es más bello eso me gustan tus ojos tu boca de caramelo me gusta como el viento choca con tu pelo me gustan tus ojos tu boca de caramelo me gusta como el viento choca con tu pelo por ti de los problemas yo me quito mirarte para mi es un delito tu belleza me roba lo malito contigo repito no vamos al infinito ese movimiento me corta el circuito yo le doy la mano al destino entre los dos ya todo está escrito por ti me derrito por ti me derrito baby por ti yo llego a tocar ¡Dale tu corte, perro! ¡Vaga, hermano! ¡Ven, ven, ven! ¡O esas tomas del drum tan sólidas! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh, eso! ¡Oh, vaca, choro! Le diste todo el corte, hermano. JMC, hermano. ¡Vacán! Boquita de caramelo se llama esto, para que lo vayan a ir en su corte, hermano. En su canal de YouTube, van, se motivan, le dejan un like, hermano. Y apoyan al brother, por... ¡Oh, vacán, weón! No es mucho de mi estilo ultimita, sí, pero... Pero le dio el corte, mi bro. Le dio el corte. Se merece los likes, hermano. Sí, se merece los likes. ¡Vacán, weón! ¡Vacán! ¡Sendo palo! ¿Ya? Sí. ¡Sendo palo, hermano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso fue todo, hermano! ¡Eso fue todo, pero ay! ¡Ya, dijiste! ¡Eso fue! Boquita de caramelo. JMC. Me parecen... Yo no sé si es de Cubiapó. De por ahí, por el norte, hermano. Dime de dónde ería, hermano. No me acuerdo. Se me va a guardar. Yo tengo memoria a corto plazo, weón. ¡Ya, pero no importa! Vayan, le dejan su like ahí. El video va a estar aquí abajo en la descripción. Así que le dejan su like. Le dejan su comentario si quieren. Hermanos, apoyen. Apoyen, apoyen, weón. Para que los cabros... ¡Fum! Se vayan para arriba. ¡Ya! Eso fue todo, hermano. Por el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, mi gente. Ahí, Cesa Music. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Van, se suscriben! Activan la campanita para que no se pierdan ninguna video o reacción. Y le dan su corte, hermano. Y me dejan su like. ¡Like, like, 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 like. Así que eso. Suscríbanse al canal. En Instagram. Me pueden seguir como Cesa Music igual, mi gente. Ahí, ¡Van! Me siguen. Me mandan un mensajito si son artistas, hermano. Y me ponen ahí. ¡Pa, pa, hermano! Podéis reaccionar a este tema. ¡Ya, ya, bacán! Yo te reacciono al videito. ¡Ya! Te aviso. Oye, hermano. ¿Sabes qué? Va a salir, no sé, la otra semana el videito. Y... Te etiqueto. Ya. Yo los etiqueto a todos. A casi todos los etiquetos, hermano. En los videos. Yo aviso antes cuando va a salir el videito ahí para que me hagan viral. Así que... ¡Oye, hermano! Va a salir el video. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ya! ¿A qué hora? ¡Ya, a tal hora! ¡Ya! Te mando el video y vos le dais tu corte y lo compartí, hermano. ¿Ya? Eso. Nos vamos. Nos fuimos. Nos largamos. Te lo dijo Cesar Music en la casa, perro, una vez más. No olviden suscribirse al canal. Al canal. Suscríbanse. Cesar Music. ¡Pa! ¿Ya? Nos vamos. Nos fuimos. Nos largamos. ¡Chao, parro! ¡Pua!